¡Viene el Día del Padre! ¡No sabes qué regalar! ¡Jopeta! Leroy Berlín tiene este súper súper taladro taladro percutor atornillador percutor el precio súper súper para lo que nos van a dar con este taladro que nos lleva lo vamos a ver inmediatamente abrimos la caja bueno lo primero que vemos es un detalle que nos hace work os vais a dar cuenta qué cosa más chula aquí tenéis todo taladros brocas para metal ladrillo y madera para atornillar estrella estrellas con estrellas plano y hasta unas bases de cubo aquí tenéis para tornillos que no sabéis que no tenéis una llave este tornillito esto nos lo da pero ahora vamos a ver lo bueno lo bueno es el taladro si lo puedo sacar claro está bien lo primero las instrucciones yo lo que digo siempre es que tenéis que leerlas por lo menos una vez porque así os enteráis porque por ejemplo la batería que nos trae o las baterías porque es importantísimo tener dos baterías el cargador de batería tiene cuatro posiciones en verde está terminado de carga verde intermitente está cargando rojo cuidado peligro esa batería está hecho a polvo tírala vea por otro rojo intermitente muy importante es porque estáis cargando en una temperatura superior a 45 o inferior a cero grados la batería súper fácil de poner tiene aquí unas estrías y la batería también otras estrías y lo único que tenemos que hacer es deslizarla dentro de las estrellas para sacarlo en la parte de detrás tiene un botoncito lo apretamos y la sacamos súper fácil guardar siempre las instrucciones con el ticket eso será vuestra la garantía y lo más importante le vuela aquí tenéis al hijo con esto podéis atornillar todo lo que queráis 20 voltios y 2 amperios de fuerza impresionante posiciones hasta 22 posiciones vais dando la posición dependiendo del tornillo tan grande que sea o de la dureza de la madera o del metal o de lo que vayáis a atornillar el modo taladro que lo tenéis ahí también puesto es para tardar y el modo martillo es para golpear este modo es el que utilizaremos siempre que queramos hacer un agujero por ejemplo en la pared y lo quitaremos cuando vamos a hacer por ejemplo un agujero en madera y ponemos o en metal y ponemos el modo taladrar luego las posiciones depende de lo que os he dicho vale tenéis hasta 22 posiciones fácilmente lo cargáis además lleva un pequeña una pequeña bolsita aquí que tenéis dos piezas una pieza que es la que va enganchada al taladro con un pequeño tornillo para que vosotros podáis poner que además nos pone una punta doble plana y estrella para un uso rápido y luego para poderlo colgar en el cinturón que va alojado en la parte derecha o en la parte izquierda donde vosotros mejor queráis un taladro estupendo a un precio estupendo que nos ofrece el héroe berlín para el día del padre no sabes qué regalar ahí lo tienes un taladro para todo con esto ya no te hace falta nada lo que quieras ah bueno y se me olvidaba dos velocidades rápida y lenta hacia adelante nos vemos nos salen dos vamos más rápido hacia atrás nos salen uno y vamos un poquitín más lentos pues bueno creo que os lo he dicho todo también lleva una luz de cortesía os dais cuenta una luz de cortesía cuando estamos haciendo algo en algún sitio un poco más oscuro ahí tenemos una pequeña luz que nos ayudará y muy importante antes de utilizarlo carga siempre la batería a tope y cuando esté descargada no la pongas inmediatamente en el cargador espera a que se haya enfriado un poco es un consejo para que te dure más la batería bueno pues espero que os haya gustado y que vayáis pronto corriendo a leer en venir a compraros uno para regalarlo para el día del padre nos vemos